Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Bienvenidos al sábado sabadete ¿Sabéis que significa eso? Pues claro que si, porque llevamos ya 37 semanas Haciendo el random moment, fumo moment O lo que quieras llamarlo, moment de la semana Madre mía En fin, os dejo el canal de Reaccionado abajo en la descripción También tenéis mi Instagram, en el cual estoy subiendo muchísimas historias Porque al final me compré un Google Pixel 2 XL O algo así creo que se llamaba Y en fin, pues eso, lo tenéis para aquí abajo en mi Instagram Caramelo Y T me llamo de todas maneras Y vamos a Reaccionado a random moment Tenemos en este caso al compañero ¡Pum! Ese me ha pasado a mi más de una vez Red Arcade, aquí tenéis el canal de Reaccionado ¿Vale? Se llama Red Arcade Tiene una máquina ahí donde los haya ¡Pam! 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 ¡Uh! Fails de estos que tanto me gustan Los fallos ¡Ja! ¡Explicado! ¡Venga! ¡Para tu casa! Para que siga haciendo las cositas en casita ¿Vale? ¡Explicado! ¡Dios mío! ¡Pero qué está pasando aquí! ¿Están sordos, ciegos y vagabundos, borrachos y locos? No lo entiendo, tío ¿Qué cojones están haciendo? ¡Qué rabia la gente así, no? En plan ¡What the fuck! ¡What the fuck is this, bro?! ¡Lesio! ¿Pero qué hace? ¡What the fuck! ¿Pero cómo hay gente así de pati? ¡Toma! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Espera, que las cosas se solucionan Tú, la cosa se arregla Eh, va bastante guay Ha cagado un nanok Eh, ¿cómo cazar a un hacker? Pone por aquí ¡Uh! ¡Madre mía! El truco del almendruco Esto lo hice yo para el vídeo La verdad es que funciona en plan ¡Ocultaros aquí! ¡Ocultaros aquí! ¡Meteros aquí! ¡Esconderos aquí! ¡Toma! ¡Ha explicado! ¡Ja! ¡Ja! El vídeo se hizo bastante viral Sale para ir a un montón de canales Como, por ejemplo, en este también salió Vamos, salieron todos los canales Todos los canales de reacciones y cosas raras Y de hackers En todos salió el clip mío ¡Toma! ¡Oh, Dios mío, bro! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Se ha flipado un poco para que lo que realmente era, ¿no? ¡Gomba! ¿Veis? Ha sido más tochito Ese ha sido... Lo veo mejor ¡Hallhawk! ¡Bro! ¡Hay un hacker, bro! ¡Eh! ¡Toma! Espérate, ¿qué? ¿Yo he disparado? ¿Yo he matado a ese? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué es lo que he hecho, bro? ¡Lol! No se va a venir a qué va a hacer Iba a tirar... ¡Madre mía! Iba a tirar la... Bueno, la granada de explotar, tú ¡What! 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 ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Oh! ¡Lol! ¡Leg por eso! Creo que ha sido lo más épico que hubiese mucho tiempo O sea, que justo cuando vaya a explotar la carga Detona a una Nomad La Nomad los despega hacia la carga Y los mata a los dos ¡Tolay! ¡Por flipado! Nunca subestimas a un Doc cuando está herido Me ha pasado muchas veces, ¿verdad? ¡Ay! ¡Se cata a mí! ¡Ay, pobrecito! Se lo va a pegar en... ¡Oh! Si le ha caído... ¡What the fuck! Si le ha caído la granada a la finca, tú ¡I'm in danger! ¡I'm in danger! ¡Me he visto Ralph! ¡Ralph Bigus! ¡Ay, ay! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Tengo algo en la pierna! ¡Ay! Se me ha pasado a mí ahora ¡Magia en Rainbow Six! A ver... Este glass patito Que no despega el suelo del... ¡Eh! ¡What happened?! ¡Eh! Bueno, no lo veis Pero oye, aquí dice nuestro amigo RezArcade Que os paseáis por su canal Y le deis un buen like Y aparte le deis un like también a mi canal ¡Qué bueno! Pues eso La verdad, no me engañaron También quiero que me des de mis cositas ¡Lol! Con el escudo por delante Pero bueno ¿Qué ha pasado? Jefe, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho ahí, hombre? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué pena! Mira, pega en el marquito ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué pena! En plan... Tengo el diffuser En plan... ¡Lol! ¡What the fuck! Ahí no sé si lo puede quitar ¡Paul! ¡Has tirado esa pierna en frente de mí! ¡Está flipando el muchachino! En plan... ¡Madre mía! ¡Tú has volado en frente de mí con el muro! ¡Joder, macho! ¡What the fuck! ¿Sabes qué es lo peor? Que esto no está haciendo el lesión a propósito Porque si no el tío no... Sabes, empezaría a disparar ¿Veis? Porque es el único que va bien de ping Tiene 21 Aunque arriba ponga eso Creo que lo hace el tío O eso o se ha caído lesión Ah, pues no Murió hace mucho ¡Qué raro! ¡Oh, shit! Dice el Diffuser En seda sigo la muerte ¡Holy shit! Casi no estaba preparado Ah, porque le ha pasado la pistola a través del escudo Y ¡Pah! ¡Oh, shit! Vale, esto es el... ¿Roll? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Se coñó es, tío? Ah, toma por saco Efe Efe en el chat Efe en el chat No, la rebota pa'lante Se la queda en el planta baja Al intermedio de ese, tío ¡Lol! Vaya bugueada, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Pah! ¡Qué mal intermedio! ¡Oh, no! Ya que es cuando yo vi morir Mi vida ¡Oh, shit! Te he visto, cabrera Sabes que vas a fallar Porque estamos en un vídeo de fails Lo sabes, lo sabes ¿Eh? No No, hombre, sí No, no ¿Qué? No, no, no Uy, hubiera sido muy épico Que el Twitch se hubiera hecho, eh No nos voy a engañar Me hubiera gustado que Twitch se hubiera hecho ¡Oh, my God! Tenemos aquí ¡Eh! Esto es un mimo Hay que chale una mordita Para que se mueva Ok, lleva ya escalina Está en terrorista ¡Oh, qué bonito! ¡Qué chalao! ¡Cuánto amorito! Que te vas a matar Que estás a cuatro de vida ¿Qué haces? Oye, la verdad Hubiera muerto igual el chaval, ¿vale? Porque la ha detonado literalmente A un metro suya ¡Oh, my God! The Team Camper ¿Tú te parece Battlefield? Madre mía Cuando yo jugaba Battlefield Tiene que ser de todos los camperos que había Madre mía Me acuerdo que iba yo con la clase de asalto Iba a rushear A los que estaban vendidos en las montañas En los sitios así trincherados Para cargarme los tíos ¡Qué ratas eran los pobres! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? 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 Oh, my God Este es amigo de Thor Strange Está en otra realidad alternativa Oh, my God ¿Cuál de las dos realidades Es la verdadera? A ver What the fuck Eso es el destino, chavales Eso no es un bug Eso es el destino O sea, el destino quiere que muriera Si es así No puedes evitar el destino El destino He explicado Es que la as es muy suya, la verdad Me lo está pegando Jin Tienes las dos candelas No tiras ni una Encima vas de chulo Y tienes que morir Deberías morir Oh, qué pena Debería haber muerto, tío Pero bueno He explicado Toma En toda la frente El destino Siempre que no podáis explicar algo Es el destino, ¿vale? Se va a cargar su compadre ¿Por qué? Porque es el destino Estaba predestinado a morir O sea, ese mután Que no moriese ahí Más adelante Le hubiera caído un avión en la cara Seguramente El destino es caprichoso La verdad Camino del señor No soy inescrutable Hola LOL ¿Are you serious? ¿Are you serious? Eso Puedo decir que eso es muy top La verdad Se va a cargar el compañero Uy, la hitbox Del casco Y le da al pobre Que no tiene nada que ver Que viene para atrás, tío Venga, todos al lío Esto me gustaría hacerlo Para un retito Con suscriptores La verdad ¿Molaría que hiciera esto? Vamos, siempre Pa, 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 pa Esto es una ruleta rusa Literal, ¿eh? Holy shit, knock Joder, que tal de skill, bro Eso, fíjate Ahí está Que las balas son cara Green Knight Vale, según intento Va a morir Ahí lo tenemos Agua al ban No, no va a pegarle Entre la cara 3, 2, 1 Maravilloso Maravilloso Oh, madre mía Tenemos aquí un Sí, un fiel seguidor De Die Vader Sí, sí, sí Es un Jedi Se ha pasado el lado oscuro Madre mía, madre mía La manqueada Se viene manqueada Se viene manqueada Sí, madre mía Vaya, vaya Ok Hay otro Qué bueno, mira Esto ha sido bastante bueno Oye, o sea Pensé que era una manqueada De parte de los dos Pero no El defensor lo ha hecho bastante bien He muerto Me has escuchado Como río Toma Para que vuelva Ya está Que está muerto Que está muerto Déjalo Ya está muerto Venga, venga Apaga el internet Hombre, apaga el internet Vale, uno versus uno Se cae al hoyo Al hoyo Y en fin Chavales Hasta aquí el vídeo De la semana Del sábado Sábado Ya sabéis disfrutar De, no sé Pues de este fin de semana Que oye Solo hay uno a la semana Pero si no No sería fin de semana Sería todo semana La verdad Pero bueno Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Y todo Ya sabéis Tienes abajo En la descripción Unos links Muy ricos Así que Le hace la escañita Adiós Chavales Chavales Say what you wanna say, I wanna go back If you wanna